Fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en zona rural del corregimiento de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Ocaña. La víctima de este hecho es Fabián Gómez, quien tenía un impacto por escopeta en su pecho. Las autoridades buscan esclarecer las causas de este hecho presentado en horas de la mañana de este jueves.